Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Y hoy les traigo un tema que a todas les va a dar mucha risa. Y es justamente, ¿qué hacen los hombres para pedir perdón cuando la regaron en una relación? ¿Me acompañan? Depende de por qué esté enojada. Pues normalmente pedirle perdón y hablar con ella y reconsiderar si hice algo mal. Pues aceptar mi error y pedirle perdón, decirle que no lo voy a volver a hacer. Pues yo creo que lo importante es el arrepentimiento. Lo más fácil es ser honesto con lo que sucedió y tal vez algún detalle. Las flores han sido empleadas durante años y los hombres saben que dándonos un regalito coqueto a lo mejor nos vuelven a conquistar de vuelta. El problema viene cuando te llegan con un tamaño de flor enorme y dices, bueno, pues ¿qué hiciste, no? También hay que preguntarles a los hombres si estos detalles los hacen de manera natural solo para pedir perdón o si de repente van caminando por la calle y se les ocurre sorprender a su pareja con algo lindo. Porque luego nosotras somos un poco mal pensadas y tendemos a culparlos de las cosas que nos regalan. ¿Algo que le guste o invitarla a comer, a cenar o algo? Llevarle flores, escribirle cartas, dedicarle a una canción. Me gusta agasajarle a una cena hecha por mí. Siempre es bueno ir a algún lugar a cenar o a comer para poder hablar a gusto. No sé, chocolates, baste, incas y ruegas y te arrastras y demás. Nosotras la verdad es que nos gusta dejarnos consentir, así que síganos sorprendiendo con estos detalles. Aunque la verdad lo más importante es la comunicación, es importante que hablemos sobre el problema que tuvimos y es bien, bien bonito cuando nos dicen, mi amor, tienes razón. Yo soy Cara Zaracho, esto es La Vida No Es Rosa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales de Actitud Femme y en La Vida No Es Rosa Oficial en Facebook. Y por supuesto no se pierdan nuestros videos. ¿Por qué se divorcian las parejas y por qué nos acosan los hombres en la calle? Nos vemos la próxima.